Mamá, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Entonces cómo te lo ves? El man. Yo lo hice. El más, tú ya no lo ves, manda a tu tú. Pero primero jugaré esto. ¡Ay! ¡Es un escorpión que tira balas! Y tira láser. No podía sacar algo más diabólico, como la escorpión de la balas. ¡Ya, mire! Ya, otra vez aquí. Vamos para allá. Vamos, vamos para allá. Vamos a consumir. Yo también voy a jugar con ustedes. ¡Qué juego! ¡Vamos a consumir! ¡Vamos a consumir! ¡Ay, perdón! ¿Es si he comprado los materiales? No. ¿Cuál juego es? ¿Quién sabe uno que tiene una casa en el lado? Sí, igual. Ah, uno que tiene una casa y junto tiene un árbol. Ah, no, uno que tiene junto un carro. No, uno que tiene una casa en la mano. ¿Qué? No, uno que tiene un montón. ¿Y qué cuánto va a ganar para hacerla? No lo sé porque no la he hecho. ¡Ay, sí ve! Mire, es esto lo que le decía. ¡Oh, y gané más el bloque! Voy a hacer un corte. Habla. De nuevo. No puede haber un niño porque el bordillo me quiere morir. Mi amor, mi luz está hablando ahora. ¡Pipi! Por aquí. No le tienen que dar en las más. Entra. ¡Opa! Pero la idea que Santiago Fernández no venía hoy. Este es dos y medio cuando la piquela en el sol. ¡Puera, más con cuidado! ¡Puera, púrpate! ¡Puera, púrpate, rosa! ¡Puera! ¡Como! ¡Aquí, púrpate! ¡A la ven a púrpate! ¡Puera, púrpate! ¿Este púrpate púrpate? ¡Oh! ¡Sí, lo puse! ¡Mire! 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 ¡Le ganó! ¡Claro que no! ¡Le ganó como está en pie aquí! ¡Ay, me lo gore más! ¡Ay, empegó! Esto no me viene a palabra. Voy a chocar contra la pared. ¡Uy! ¡Ese cual camisa tiene! ¡Oh, lo veo! Es que ese chaval está chocando por la pared. ¡Ay, sí! ¡Ese soy yo, Emma! ¡Ese soy yo! ¡Ay! ¡Ese soy yo! Te voy a dar un guametazo con lana, porque yo le voy a ganar a usted. ¿La enamorada? No, con lana azul. Y yo le voy a ganar a usted. No lo veo. ¿Quién es el que tiene lana azul? Yo tengo lana morada. ¿Ese? Sí. ¡Hola, hola, amiguito! Te voy a matar. ¡Hola, tonto! ¡Ah, tonto! ¿Le veas qué tengo que hacer en su vida? No, elefante para usted, elefante para usted, elefante, yo no sé qué es. ¿Elefante? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y también me tocó la misma palabra? No, ahí decía, elefante. Ah, entonces, será difícil para mí, pero lo haré. Sí, para mí tendré que descansar todo el día, así es aburrido. ¡Miembralo! Pero él me bote una corona, así yo le botaré siempre una corona. Mmm, trampa, pero me gusta. Me bota una corona, mijito. Sí. Ay, no, yo me amo. Es que yo uso aquí pues, azul, miren. La bolivariana, porque no es que me dijo en el medio. Sí, ahora hay que usar esta azul. Voy a ver si se ve mi compañera. El chavo, 10 minutos ya le ha venido. La llamaron a ella. Y ella le decía a la gente, ¡Ay, no hay sal, no hay sal, no hay sal. Mire, ahora mire. Porque uso bloques de otros colores Como azul Me faltan tres Tengo tres minutos Uy, casi salgo Tal vez, como digo, tal vez como un éxtal Tal vez tiene que haber una colmena Que da un éxtal No, 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 nunca salió Ya me equivoqué un bloque Yo le botaré un 10 Y justamente hay que botar un 10 Está bien, por hacer nada le botaré Pero como sabré que Que luces y todos Y todos no hacen nada Porque no saben hacer el pan Sí, cuando yo Si yo pongo un bloque marrón Y alguien pone un bloque marrón Soy yo El mariqueta ¿El qué? El mariqueta Es morado, Emma Igual Voy a hacer una pierna de diferente color Y esta yo De diferente color Bueno, bueno Vamos a ver Me caigo, me caigo, me caigo Me caigo Ay, uy Pude volar Uy, antes de caerme volé A ver, me voy a hacer así La psicóloga Y me va faltando el minuto Uy, cha, 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 cha Y me va faltando Uf, huelo como el poder de Dios Y me va faltando el minuto Hoy me voy Contra la pared Contra la pared La psicóloga Mírenme bien La psicóloga La avienta un psicóloga Cha, 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 cha La avienta un psicóloga Miren mi cara Eso sí será Mirenla Mirenla Miren mi cara Y ahora será un reto más difícil A ver, ¿por qué? Uy, casi nunca Uf, sí, soy un dios Sí Un dios Ay, no Así no me alcanzan los minutos Mejor ya hago relleno Mire, dos minutos Y una vaca gigante Y una Y un elefante gigantesco Pero si me alcanzo a las horas Voy a ser un bebé Mire, acá es Pero hay alguien en este juego Que hace elefante muy bien Bien Le estoy a pegar A él Tenga, tenga Ah Puedo volar Yo soy un dios Altísimo Puedo volar Ya sé Ya sé Ya sé Ya le hice la cola No, ya No, ya No Voy a ver si no pisa el piso Ya tengo la rapa Y él va acá Le contó a ver a ella Oh, pisa Ya va a poner Una parrachía de gamines Voy a ver si no pisa el piso Voy a volar Miren la que tenga Verde en la pared Bueno, café Ay, no me alcanza para ser elefante Lampi Lampi Lampi